Otras fotografías más conocidas de la Sarajevo asociada. Aquí pueden ver a una señora que se llama Melija Varesalich y todavía está en Sarajevo, pero pueden imaginarlo así, como si fuera un día normal, bueno, pero la verdad era otra. Entonces, con esa postura, con esa figura, la gente quería decir, bueno, hemos convivido con una nueva normalidad, pero queremos resistir. Se llama la resistencia espiritual en la ciudad asociada. Un concurso de belleza con un título muy simbólico, la Miss de la Sarajevo asociada. Señora Inela Nogich, que ganó el premio de la más hermosa, tenía 17 años en aquel periodo, ahora vive en Bélgica, creo que tiene dos hijos, pero con este mensaje, mensaje, no les permitan matarnos, masacrarnos, estaban diciendo a toda la comunidad, a todo el mundo, por favor, Bosnia necesita ayuda, Bosnia necesita un apoyo. Y con el concierto de Iron Maiden, el famoso grupo, la famosa mano de Inglaterra, en 94, hay un documental excelente que se llama Scream for me, Sarajevo, Grita por mi, Sarajevo, que organizaron el concierto en 94. Un documental excelente, y bueno, esa cosa. Alguien me mencionó que tenía una amiga pintora, creo que usted fue, ¿sí? Es un pintor muy conocido de Bosnia, se llama Safet Zets. Él dedicó esta exposición a una pareja mezclada, a un serbio y a una bosniaca, que lamentablemente fueron matados por un francotirador del ejército serbio, en un puente, que se encuentra detrás del parlamento de Bosnia-Herzegovina. Pero, ¿por qué lo dedicó? Se llama los abrazos. Un abrazo es prácticamente la mejor manera de mostrar las emociones entre nosotros, los seres humanos. Pero también un abrazo puede ilustrar todo el dolor que uno puede sentir. Por ejemplo, también se refiere al cuerpo de Jesucristo, cuando lo tiraron de la cruz, por supuesto. Aquí pueden ver en otra página una madre que perdió a su hijo, pero también pueden ver el dolor, todo el dolor en su cara. Y con la pareja, ahora solo un momentito, un momentito, aquí está. Un francotirador primero mató a Bosco, el serbio, y después mató a Admira, la bosniaca, que se prácticamente acercó de su cuerpo, intentó abrazarlo y murieron en la muerte. Bueno, ahora lo saben. Vámonos a la casa.